Música Mediante decreto se realiza el nombramiento a partir de la fecha de la señora Elga María Rivas Artila como Ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio. En vivienda indudablemente hay dos grandes hechos que hay que cambiar. El interés del gran empresariado en la vivienda y dentro de la vivienda hay otro criterio muy recortado y es que no mira el tema calidad de la vivienda, que es donde más déficit tenemos, sino el de cantidad de la vivienda, que es el que intentan disminuir. En calidad de la vivienda, la mitad de las grandes ciudades de Colombia y buena parte de la vivienda rural son faltas de calidad. Tener techo hace parte de la dignidad de la vida. Entonces ahí hay el reto, que es el reto que ahora le dejamos a la Ministra Elga. La otra parte del Ministerio de Vivienda es el agua potable. Aquí sí que tenemos un grave problema en Colombia. Los gobiernos durante décadas no han tenido como prioridad el agua potable. Y sin agua no hay vida. La tasa de mortalidad infantil está altamente correlacionada con el agua potable. Y yo le voy a pedir a la Ministra que priorice la vida sobre el negocio. Que modificando las vigencias futuras, es decir, la inversión de aquí hacia adelante, en 10 años por lo menos, o 15, podamos decirle a Colombia que si esa norma se aplica y se respeta y se cuida, podamos solucionar completamente el problema de agua potable para la población y el saneamiento básico para devolverle a la naturaleza el agua de la que tomamos de ella. priorizar la inversión en agua potable casi que en primer orden en el presupuesto nacional.